Efraín Reyes es un jugador filipino de 66 años, ha ganado más de 70 torneos internacionales, 4 veces el torneo mundial de Villarbol a 8, entre otros más que se ha llevado. Muchos lo consideran como el mejor jugador de la historia. Deja tú abajo en los comentarios qué opinas. Hoy veremos un poco de las mejores jugadas de Efraín Reyes. Como siempre te digo en todos los videos espero que te puedas suscribir al canal si aún no lo estás, es totalmente gratis. Y también déjanos tu comentario abajo sobre qué te gustaría ver en otro video y también te recomiendo que pases a ver los demás. Empezamos con esta jugada donde mete la bola número 12, pero veamos cómo queda para la siguiente bola. Queda muy muy pegada para entronerarla, pero a lo que vemos no es ningún problema para este gran jugador. Tenemos ahora una partida de Efraín Reyes con un equipo. Su compañero mete la bola muy bien, pero queda demasiado mal para la bola número 1, que es la penúltima. Y desde ahí sigue la bola 8 y ganar. Efraín Reyes no se complica la vida, tira un macé y le sale demasiado bien. En esta partida Efraín Reyes mete la bola número 4 y solamente le queda pendiente la bola número 7 y de ahí la 8 para ganar. Pues en esta ocasión Efraín Reyes nos muestra su habilidad que tiene con los pasabolas y nos deleita con esta bola. Acá tenemos una de las mejores jugadas de este gran jugador. Esta es una partida de billar bola 9, va la bola número 5, pero está demasiado escondido. Pero para Efraín Reyes esto no es un problema y se tira una bola a 3 bandas. Y nos deleita con este pedazo de bola. Esta es una de mis favoritas. Ahora vamos con esta bola donde va el contrincante de Efraín Reyes y esconde la bola número 2. La esconde de verdad muy bien, la gente la aplaude, se lo felicita. Pero Efraín Reyes recordemos que tipo de jugador es y por el espacio, el poco espacio que tenía para meter la bola, la logra colar por ahí y entra. Ahora tiene un pequeño problema, la bola 3 quedó un poco pegada hacia la bola blanca y cuesta un poco de meter. Pero para Efraín Reyes esto no es ningún problema. Efraín Reyes de verdad que es muy bueno tirando pasabolas. Observen la calma, la tenacidad con la que realiza este tiro. Estos tiros son muy complicados ya que está muy lejos y también que es la banda corta. Observen con qué tranquilidad gana esta partida de billar bola 9. Por lo que vemos Efraín Reyes suele tener muy mala suerte cuando juega por equipos. Aquí vemos que su compañero tira pero lo deja muy mal acomodado para la siguiente bola. Pero ese no es problema para Efraín Reyes ya que se tira una villa demasiado complicada. Y la mete en la entronera de la esquina. Para Efraín Reyes también es muy común que los jugadores contrarios lo intenten cuidar. Le tiren bolas un poco cuidadas para que Efraín Reyes no las pueda meter. Aquí vemos como su contrincante le tira la bola 7 un poco escondida. Pero Efraín Reyes tira un doblete y la mete en la entronera. Ahora tiene un segundo detalle. La última bola, la bola 8 le quedó un poco complicada. Pero Efraín Reyes es muy bueno tirando dobletes y se va a echar otro en la entronera de en medio. Aquí tenemos de nuevo al mismo contrincante que lo intenta cuidar ahora con la bola número 6. Lo esconde un poco bien la verdad. Pero Efraín Reyes ve un espacio en medio de esas dos bolas y mete la bola en la entronera de en medio. Esta es una partida de Efraín Reyes pero a banda. Es decir que la bola para entrar tiene que rebotar en banda ya sea la bola objetivo o la bola blanca. Aquí va con la última bola ya para ganar y se tira una bola a 5 bandas. La verdad es que le sale muy bien nada más que el señor aquí nos está estorbando. Aquí tenemos ahora una partida de billar bola 10 igual a esa banda. Les recuerdo que la bola debe rebotar en banda antes de que la entroneren. Va la bola número 8 la que está en la esquina. Y se tira este gran tiro a dos bandas y vean la forma en la que entra. Aquí tenemos el claro ejemplo de que Efraín Reyes es muy bueno acomodándose. Se tira esta combinación para separar el triángulo y que tenga más bolas libres. Estamos en esta partida de billar bola 9 donde solamente está el 1 aquí libre en la esquina y no tiene forma de pegarle. Pero Efraín Reyes hace de las suyas y no sé cómo hizo ese tiro pero la verdad es que le salió muy bien. Otro tiro de triangulación de Efraín Reyes igual es una partida de billar bola 9. Vean el espacio que logró librar y metió la bola número 1. Me gusta mucho la tenacidad que tiene Efraín Reyes para meter la última bola. Normalmente la última bola siempre es la de más nervios. Aquí Efraín Reyes tira un doblete con la bola 9. Y gana esta partida de una muy buena manera. También nos demuestra que es muy bueno haciendo curvas en el billar. Está escondida aquí la bola número 1. Atrás de la 6. Pero Efraín Reyes la libra de una muy buena manera. Eso ha sido todo genipuleros. Esto fue una recopilación de las mejores jugadas de la historia de este gran jugador que todos debemos conocer. Espero que les guste y dejen en los comentarios que les gustaría para un siguiente video. También recuerden suscribirse es totalmente gratis. Y nos vemos en el billar.